La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones confirmó que 21 canales de televisión de Honduras tienen permiso de operación vencido. Uno de estos, Globo TV, cuyo director acepta que cometieron una falla administrativa al no renovar su permiso. Sin embargo, asegura que el comisionado presidente de Conatel se valió de este descuido para sacarlos del aire. Dicen ellos que la licencia ya no venció el 21 de febrero. Bueno, pero igual se le venció la licencia a todos estos canales de televisión que están aquí, todos, a todos de la inspección, la licencia. Se emite una resolución con fecha 16 de mayo, a nosotros notifican hasta el 18 y todavía nos dan 10 días para que podamos subsanar y no nos permiten los 10 días de subsanación. No obstante, el comisionado de Conatel manifiesta que ellos únicamente están cumpliendo con la ley y que no se trata de ninguna persecución política, ya que así como Globo TV existen otros medios de comunicación que estén en iguales circunstancias. No lo renovaron y entonces Conatel ordenó a los sistemas de cables sacarlos de sus espacios, de su parrilla. No tienen ninguna intención política de ninguna naturaleza. Ellos han reconocido que se les olvidó. Eso ya es un tema que a Conatel no tiene por qué investigar. Como muestra de su apoyo a este medio de comunicación, decenas de personas, se aprestaron a las instalaciones de la Comisión de Telecomunicaciones en señal de protesta. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.